ya estamos al aire ahora estamos al aire entonces ¿cómo están? buenas noches compartimos compartiendo primero los perfiles ¿les parece? sí, compartimos compartimos primero compartimos ¿dices ahí como partir la grabación? vamos a ver cómo se comparte es difícil la cosa ¿cómo se comparte? lo voy a mandar al grupo yo no estoy en ese grupo bueno, cacho, ¿cómo se comparte? ¿sabes que me veo? no sé, no me sé compartir te lo envío pero tírame el polaco, por favor este es mi correo polaco o sea, mi whatsapp polaco Francisco, ¿cómo estás? ¿en qué parte del mundo estás? estoy en Nuevo México ¿en Nuevo México? en el medio del desierto ¿estás al lado de Chihuahua? no, estáis loco no, estoy en Nuevo México pero bien al norte en Nuevo México o sea, igual es desierto o sea, no hay ni no hay ni lagartija ahí es donde cayó el extraterrestre, ¿no? ahí está parece que eso es en Arizona no, estoy donde se construyó la ¿en Roswell? no, Alan donde se construyó la el proyecto Manhattan ah el de la bomba tónica claro claro uno le pregunta a la gente de Nuevo México y Nuevo México un estado realmente o sea produce súper poco tiene poco turismo muy poca onda pero aquí todo lo que pasó en Estados Unidos primero pasó acá o sea, todos dicen no, no, si todos todos los tratan de circular con Nuevo México es como cuando hay gente que todo pasó en Concepción hace como todo claro o en Valdivia no, si eso se vuelve de Valdivia todo pasó en Valdivia todo pasó primero en Valdivia todo pasó en Talca todo pasó en Talca así como Don Francisco es de Talca la Independencia es de Talca claro todo es de Talca claro o sea, vamos a compartir acá capítulo 4 también capítulo 4 pero así no es un clima bastante seco pero aquí estamos estudiando epidemiología oye Francisco si puedes compartir también no puedo no sé cómo hacerlo ah bueno típica gente floja es que no sé cómo hacerlo yo creo que estamos pero me dejo como si no sabe hacer no lo quiere hacer le da vergüenza dice compartir pantalla compartir pantalla no, no, no tienes que meter en el Facebook tienes que ir al Facebook a cachar al Facebook ay, ay, ay oye Francisco mientras estamos con eso ya empieza a llegar la gente cuéntanos lo que está pasando esto se llama cuarentena austral vamos a hacer algo así como 12 capítulos queremos terminar el 18 de abril con varios invitados tú eres el primer invitado a esta a esta conversación ya hemos tenido tres anteriores ensayando aprendiendo cómo se hace esto Jonathan que está ahí con los auriculares casi de coordinador de nosotros tres está el que levanta la señal y el que hace posible todo esto preguntándote la pregunta es más larga que las que hace Paulsen preguntándote cómo se está viviendo esta de la crisis allá qué está haciendo Estados Unidos hemos visto un poco lo que ha hecho Trump que dice algo cambia por otro cambian las versiones según dicen ayer un colega tuyo un epidemiólogo dijo que podían llegar a morir 200.000 personas en Estados Unidos están así qué está pasando allá bueno lo que pasa es que hay muy poca información y los políticos se tienen que basar en la información más exagerada que haya es la más exagerada y lo han hecho siempre así con el SIDA se hizo así con toda cualquier cosa epidemia pandemia los políticos siempre tienen que optar cuando toman una opción por una política pública optar por el peor caso y ahí donde lo científico un poco se aprovecha porque dicen sí pueden haber 100.000 casos dice este tipo el epidemiólogo entonces le pregunta bueno qué hacemos para evitar esos 100.000 bueno habría que esto y esto y esto y esto entonces el tipo y qué eso significa poder dinero recursos pantalla ahora este mismo tipo este mismo epidemiólogo el señor Fuchio cuantito se llama él dijo en los 80 que el SIDA nos iba a dar a todos prácticamente por darnos la mano por un beso por cualquier tipo de contacto entonces es el problema que cuando en todas estas exageraciones cuando se equivocan nadie los llama al orden Carl Sagan uno de los primeros casos que yo tengo que yo conozco de exageraciones dijo para la primera guerra del golfo que se habían tirado tantas bombas tantas bombas y se había quemado tanto tanto CO2 que el hemisferio sur el próximo año no habría verano y nadie oye ¿sabes que hubo verano y qué hacemos? no la vida sigue entonces tú puedes tirar no importa la predicción que tú hagas nadie lo exagerado que sea nadie te va a venir a echar todo en cara es como es como lo que no sé si tú estabas acá en Chile cuando fue la anterior pandemia la de la gripe porcina cuando el amigo tuyo Guido Girardi dijo que iban a morir 500.000 personas y que teníamos que comprar casi 100.000 100.000 personas dijo que 100.000 personas llegamos a tal historia que los equipos brasileños no quisieron jugar la semifinal con los equipos mexicanos y Chile y Colombia no prestaron sus estadios para recibir a los equipos mexicanos y eso que en ese tiempo no había ni Facebook ni Twitter hubiera habido Facebook y Twitter en esa época hubieran estado o había muy poco digamos había muy pocas personas yo no estaba ni en Facebook ni en Twitter pero de haber habido Facebook y Twitter como está ahora estaríamos como ahora o sea estaríamos otro caso otro caso por allá otro caso por acá porque somos así o sea es la naturaleza humana lamentablemente gana el que exagera más una pelea de o sea es una lucha de exageraciones acá claro o sea a ningún presidente lo van a lo van a lo van a juzgar por exagerado oye se te pasó la mano no todo lo contrario todo lo contrario a los que no a los que no exageran y han habido exageraciones y han habido exageraciones por falta de información por falta de información fidedigna porque qué pasa que cuando partió esto en China los chinos son muy herméticos dijeron muy poco nos informaban con números solamente pero poco se sabía de del virus en sí qué tipo de virus era y esto pasó en la ciudad de Wuhan ¿no es cierto? 11 millones de personas ahora en Wuhan está el mayor centro de China de investigación de enfermedades o sea si ese centro no está ahí si estuviera hubiera estado en en Pekín o en Shanghái o en Wensú o en Chindao capaz que nunca nos hubiéramos enterado porque ellos fueron los que lo descubrieron el nombre de centro y el más grande que hay en China pero como digo no sé si fue por un problema de idioma no sé por qué pero la información nos llegaba muy mal lo que realmente catapultó esto fue Italia para nosotros en Occidente o China ¿sabes? porque pasaba en China bueno otras que atribuyeron la gripe aviaria siempre les pasa algo sabemos que comen murciélagos comen ratones comen perros comen cualquier cosa sabemos que siempre van a pasar cosas pero cuando pasó en Italia fue otra cosa porque es una cultura más parecida a la nuestra ¿cierto? ahora en Italia ¿qué pasó? en este pueblo este pueblo ¿cómo se llama? Pob hubo dos infectados dos personas mayores se contagiaron al parecer cuando dominó y murieron murieron se decidió estudiar a todo el pueblo a todo el pueblo entonces obviamente que se vieron un montón de personas positivos pero sin cintas ¿ya? ahora ¿qué pasó? que las personas aunque no eran cintas la internación la usan ¿qué pasó con eso? que con la absoluta el sistema médico entonces nosotros veíamos un pueblo en Italia decían la gente también no se 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 una amiga mía que es italiana o sea chilena pero italiana después de Italia después de Italia salieron las camas ahí poco menos que en el Vaticano ahí la plaza de la capilla se tenía poco menos lleno de camas ahí lo que pasó es que Italia el sistema italiano colapsó por dos cosas uno porque como dije intentaron a todas las personas aunque no tuvieron cintas lo que es un error un error ¿verdad? y segundo porque el sistema italiano de salud dice la la OMS y la gran Marta Lago y el segundo mejor sistema del mundo ¿ya? salud ahora ¿cómo piden ellos? ellos yo veo instrumentos de cobertura de salud de acceso a la salud por gasto de cápita es una oficial de la o la o la o la la o la de la calidad no se dice que gasto de cápita de calidad gasto de cápita de salud de salud pública y la de salud ¿ya? y la diferencia de salud pública cuando la se gasta 80 pesos en la vida se gasta 100 ¿ya? para decir a que gastar 8 pesos en la salud pública de la paz o la salud artística personal general ¿ya? entonces se cale en el cascán pero en el que sabían todos los que el italiano estaba a punto de colapsar con la insuvencia de que está en eso era todo a gente que tenía nada ¿ya? yo tenía el pobre cargando a toda la gente en la calle yo creo que esa información nos asentió a no que la auxilio no es que no que 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 no que no que ya la verdad es que no tengo ni idea dónde está el micrófono ya yo me perdí cuando dijiste que China era hermético que fue hace como diez minutos atrás bueno resulta que los chinos nos dieron poca información salían números y números y números pero no salían ni causa ni efecto ni causa que que es el que mira que sabemos que sabemos del virus hasta ahora que es muy contagioso ¿ya? y que es muy contagioso bueno y donde explotó realmente esto voy a repetirlo fue en Italia ¿ya? pero Italia y Italia el error que cometió fue que a todos en los primeras semanas a a a los como se llama gente que daba positiva los hospitalarios de la UCI y el sistema médico hospitalario colapsó colapsó entonces se nos vienen a nosotros esas imágenes Italia colapsado país industrializado colapsado aquí toca a nosotros bueno ¿qué pasó? que Italia metió a gente metió a gente que no estaba enferma lo metía a la UCI eso es lo que pasó ¿ya? y bueno por suerte que nosotros tenemos esa información en los países donde han llegado después y después el como se llama este virus pero todavía hay gente hay un psicólogo que decía ¿pero qué vamos a hacer tenemos solamente 3.000 ventiladores? claro si a todos que dan positivos les ponemos no va a dar por eso que hay un doctor alemán que dice que no se debe encontrar con nuevos casos a la gente que da positivos si no tiene sí porque esa gente puede tener bien cantidad todos tenemos muchos niños todos tenemos muchos niños entonces la gente se está confundiendo entre contagiado y enfermo que no es lo mismo Francisco para cambiar un poco el tema de tanto la pandemia después volvemos o podemos hacer el enlace tú tienes un libro del cual es el autor que se llama falsos consensos y a todos los que están escuchando si lo quieren leer es muy interesante se llama falsos consensos no todo lo que sabemos sobre medio ambiente necesariamente es cierto este fue publicado en 2012 y los que quieran leerlo pueden entrar a amazon y lo pueden adquirir por solo 9 dólares y tenerlo en su kindle o descargarlo así que aprovechamos de mandarle un saludo al editor del libro de francisco que es ángel soto porque lo editó por democracia y mercado así que un saludo si nos está viendo si le hacen llegar el saludo también ángel soto editor y amigo nuestro también de francisco entonces bueno ahí francisco tú sostienes que la agenda de la energía verde contempla con mucho detrás intereses políticos capitalismo amigote como se le llama o cronic capitalism como lo llaman los gringos y antes te pone en esa agenda antes de basarse en la ciencia misma y entonces en ello yo te quería pedir para que los auditores también entiendan esto que entiendes tú por falso consenso que planteas en tu libro y hacer una introducción a ello para que la comente a la auditoría además de las energías verdes sí que es un modelo a seguir sobre todo comunicando a los millennials que hoy por hoy tienen la agenda verde por delante con costo siempre a los contribuyentes y lo toman como un imperativo categórico prácticamente bueno los falsos consensos se dan no solamente en la ciencia se dan en economía se van en en todos los aspectos y el falso consenso se da por nuestra facilidad para pensar en grupo como como dice por ahí mi colega Gustav Lebon tú puedes llevar al ganado al río pero no lo puedes hacer pensar ¿ya? entonces tú puedes tú puedes alinear a muchas personas y qué pasa que nosotros sobre todo la gente joven o los milenials tienen muchas ganas de pertenecer de pertenencia ¿ya? de pertenecer al grupo ¿ya? por eso que se visten todos iguales ¿ya? no sé si las modas la moda no nace por o sea nace por porque a alguien le queda bien una chaqueta o un pantalón o un zapato pero se hace moda porque la gente quiere pertenecer a la moda pertenecer al grupo ¿ya? o sea al final somos todos diferentes pero andan todos vestidos iguales ¿ya? o todos piensan iguales ¿ya? entonces qué pasa que cuando existe pensamiento grupal por lo otro es que cuando estamos en grupo nuestra suficiencia intelectual disminuye ¿ya? es cosa a ver a los militares ¿ya? a los militares los militares el militar está enchenado para no pensar sino que para obedecer ¿ya? ahora tiene que ser así porque así es la guerra o sea yo no puedo tener motines o insubordinación entonces el militar se le entrena para obedecer y no para pensar ¿ya? pero lo mismo se da ejemplos de grupos de psicología de masas ¿ya? y no te hacen pensar sino que el líder dice Chile es el peor país del mundo somos los más pobres los más desiguales el único con agua privada la peor agua el el lo peor en todo en todo ¿sí? ¿verdad? ¿sí? y porque después sale un periodista ¿sí? los peores los peores mira aquí hay una y mira y en Alemania no lo hacen así y en Noruega tampoco mira y en Estados Unidos ¿ah? que son los padres del capitalismo mira tienen esto que es público ¿ah? la verdad y nadie cuestiona nada nadie cuestiona a los líderes ¿ah? nadie cuestiona oye pero resulta que como el líder que dice que los líderes nuestros que dicen que está todo malo que el agua el peor sistema de agua del del planeta la peor educación peor sistema de previsión salud de carreteras peor peor todo pero bueno pero como estos tipos que nos dicen esto son todos millonarios ¿ah? ¿ah? e incluso la la como se llama el diputado desborde ¿ah? cuando era pobre cuando ganaba 500 mil pesos por contestar el teléfono en renovación nacional hace 3 años no tenía ninguna queja sobre el modelo pero empezó a ganar 10 palos 10 millones de pesos y ahora resulta que nada funciona como cuando cuando tú dices también cuando uno ve que en la agenda climática también pasa esto de que tenemos que avanzar hacia energía verde y y todos hablan de energía verde programas de energía eólica programas de energía solares y nadie cuestiona nadie cuestiona no porque el sol es gratis nadie nadie pregunta bueno y cuánto cuesta la instalación ¿ah? o cuánto cuesta la instalación cuánto cuesta una turbina eólica ¿ya? cuánto cuánto tiempo se demora en pagar ¿ah? eh y todo lo contrario resulta que nos sube tenemos tuvimos una supuesta revolución de energía verde en Chile a contar del año 2015 creo sí no me acuerdo cuándo pero una supuestamente salía pero en la revolución y somos el país y estamos con la agenda 20-50 ahora para cambiar toda nuestra madrid claro todo 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 cero carbón y Chile lidera y a Chile y a Piñera lo felicitaron por Chile llevar la delantera de energía verde y se inauguraron no sé cuantitos voltios más o megawatt en el norte de solares pero después sube la luz sube la luz ¿ah? y todos dicen ¡ay no! pero es que es privado eso es lo que pasa es que es privado por eso sube porque es porque es un negocio ¿ah? nadie dice oye pero ¿qué pasó con eh no quisieron aprobar barrancones no quisieron aprobar hidroicén eh hubo como tres más que no aprobaron ¿ah? tampoco nuclear no nuclear sí posible oye si puede explicar un poco Francisco a los a los auditorios algo del Green New Deal Green New Deal que está como muy en boda en Estados Unidos aquí los frentesamplistas lo agarran bueno la verdad es que estoy poco interesado porque ni siquiera los demócratas lo toman mucho en cuenta o sea el Green New Deal sale de el ala frentesamplista del Partido Demócrata o casi esos personajes claro que piensa tomarse el Partido Demócrata pero yo dudo que pase porque los demócratas serán todo lo que uno quiera pero ellos no van a o sea Hollywood o sea la gente que financia el Partido Demócrata a pesar de que diga abrazar el socialismo no lo va a hacer no lo va a hacer los mismos donantes los mismos donantes del Partido Demócrata son los mismos millonarios del Partido Demócrata Warren Buffett Bill Gates ellos pueden donar toda la plata que tú quieras a los demócratas o a causas verdes pero ellos no no van a retroceder al siglo XVIII nadie nadie quiere cambiar su o sea y de hecho ahora en el como se llama en el en el programa de este famoso paquete de rescate de dos trillones de dólares la Nancy Pelosi tiró el New Deal adentro y los mismos demócratas los sacaron claro interesante bueno Francisco vamos a saludar un poco a los auditores a María José a Matías Salazar que te manda muchos saludos y se saluda a Francisco Salinas un grande Rodrigo Soarzo José Manuel Sangüesa El Coté Marilu René San Martín un saludo a todos los que saludo el amigo de Francisco Salinas Sebastián Troya también un hombre que nos defiende de los abusos de la ISAPRE yo quisiera pedirle que después podemos pasar la publicidad bueno no nos ha donado últimamente así que no podemos seguir pasándole publicidad a quien nos defiende de los abusos de la ISAPRE en realidad en realidad lo que él no hace no nos defiende de los abusos de la ISAPRE lo que él hace es defender un contrato que hay entre dos partes pero no defiende los abusos de la ISAPRE y resulta que un contrato no puede ser cambiado unilateralmente eso es lo que defiende es stopalcesapre punto com punto CL vamos pasando publicidad no nos auspicia así que no lo podemos seguir mencionando no no pero ahora está obligado Francisco ojalá vamos a mandarle un correo para que nos auspicie que se ahorre un viaje a Colombia un viaje a Colombia o a Las Vegas Hawái va a pasar el año nuevo Hawái oye Francisco tú tienes un segundo libro que lo lanzaste me parece que hace como cinco años atrás quizás más se llama La libertad es gratis es gratis sí a diferencia de muchos liberales incluyendo a la estandopera guatemalteca que se hace pasar por mexicana Gloria Álvarez ella dice que la libertad no es gratis y tú sales a contradecir a esta estandopera a Antonella Marti y a otra gente ilustre del establishment liberal a decir que no porque la libertad sí es gratis y tu gran aporte en ese libro es básicamente el tema de la de la traducción de algunos textos que nosotros no los teníamos en español y que tú vas a la fuente los traduces y nos empiezas a explicar al público hispanoparlante aquello que no habíamos tenido acceso por las brechas de traducción tú hablas inglés de manera fluida así que en eso no hay se va a troya dice que de obligado a auspiciarlo por supuesto stop alcisapre.cl ahí para que se vaya en contra de los abusos funciona en contra del abuso de la ISAPRE funciona bastante bien ese tema dicho el auspicio volviendo a tu libro tu libro recoge aquello y hoy día cuando estamos en un debate incluso con el coronavirus que empieza a quitarnos libertades que empieza a operar esta máquina de controlar los cuerpos controlar las mentes controlar el movimiento tu libro parece que nuevamente sigue vigente ¿cómo lo ves? bueno siempre es vigente porque ¿qué pasa? que en el libro lo digo que una crisis es el es el ambiente ideal para un político porque ¿qué quiere? porque realmente lo que la gente quiere o el grupo quiere no es libertad sino que quiere protección quiere protección entonces va a comprar cualquier cosa imagínense que este paquete del gobierno de Estados Unidos de dos trillones de dólares a mí me van a llegar como en dos semanas más mil doscientos dólares ¿ya? pero resulta que si uno divide dos trillones de dólares por cada habitante son seis mil dólares ¿eh? entonces ¿dónde están mis otros cuatro mil dólares? se los llevó la máquina burocrática entonces me dice entonces ¿qué pasa? que me dicen ya sabes que te vamos a pasar estos mil doscientos dólares que en realidad es un adelanto de mis mismos ingresos ¿eh? te vamos a adelantar esto pero más encima nos debe cuatro mil quinientos dólares más que le vamos a pasar a las empresas entonces ellos reparten lo que reparten en realidad es seis mil por cabeza pero a cada uno le llega solamente mil doscientos o sea nos llega mil doscientos de nuestros propios impuestos pero quedamos debiendo seis mil ¿ah? pero en un ambiente de crisis el grupo compra cualquier cosa ¿ah? ahora resulta que después como en dos o tres años más van a empezar a salir los columnistas no y aquí miren lo que pasó en Estados Unidos que las empresas claro mucho después van a decir no que el gobierno subsidia a las empresas y así es como Estados Unidos tiene la delantera y los ricos no pagan impuestos bueno es tener una oportunidad para hacerlo ¿ah? para dejar que si las si las si las empresas que las empresas aéreas que los hoteles los casinos quiebren o bajen sus costos ¿ah? ahora quebrar no significa desaparecer ¿ah? por ejemplo la tienda Casa Idea que una tienda súper buena en Chile muy exitosa estuvo quebrada no sé cuántos años ¿ah? quebrar no significa desaparecer quebrar significa que un síndico de quiebra se hace cargo de como cuando quebran los clubes ¿ah? o quebraban los clubes antes un síndico se hace cargo de tus deudas eh y de tus ingresos de todo o sea el 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 estado designa a un síndico para que se haga cargo de tus finanzas hasta que te saque de la quiebra si es que puede sacarte de la quiebra ¿ya? eh y esa hubiera sido la oportunidad de hacerlo ¿ah? y no estos estos rescates que son deuda ¿ah? pero como digo la las crisis son el ambiente perfecto para perder libertades como precio ¿ah? eh control de precios eh el el primer instinto nos dice cuando nos van a controlar los cuando los ministros de economía eh Lucas Palacio dice no vamos a a controlar los precios eh todos felices pero resulta que eso sí tú puedes controlar los precios a los supermercados pero no a los proveedores de los supermercados ¿ah? entonces ¿qué pasa? que si si los proveedores suben los precios de los supermercados ¿el supermercado qué va a hacer? no le dejan subir los precios no puede venderlo eso es Venezuela ¿ah? eso es lo que lo que ha pasado lo que pasó en Venezuela por muchos años es que Venezuela fijaba un precio eh el mercado dejaba ofrecerlo ¿ah? y el estado intervenía esa empresa o ese justo ¿ya? seguía sin funcionar pero pero el estado ganaba ¿ah? poder ¿ah? es lo que pasa con la línea argentina es lo que pasó con la caja argentina todo control de precio eh y automáticamente el razonamiento automáticamente oye Francisco eh bueno dentro de lo que volviendo un poco al tema de la pandemia que todo está muy al tanto y y con mucho miedo y todo esto que se vende a prensa día a día que te bombardean con cosas eh bueno internacionalmente algunos columnistas en Estados Unidos he estado revisando y comentan que que algunos que vivimos hoy en una guerra bacteriológica eh que el tema de COVID-19 ¿qué opinas tú por ejemplo del manejo y las soluciones que están dando desde el poder gubernamental a todo nivel es decir de los Estados europeos Estados Unidos intentando liquidez pidiéndole a la 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 en Chile por otro lado en Argentina todos con distintos niveles pero por el mismo lado una política de estímulo de parte del Estado para para la economía y salvataje de algunas empresas etcétera de hecho en Chile ya se estaba hablando de que de que hay algunas empresas que deberían empezar a discutir se lo dijo el presidente de la CPC o ex presidente de la CPC señaló que tenía que empezar a discutirse si es que efectivamente el Estado iba a tener que ingresar a 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 fue más o menos del año 1997 hasta el año, en Chile, del año 97 hasta el año 2003, o sea, seis años, ¿ya? Pero la crisis asiática en Asia duró un par de años, ¿ya? Pero en Chile le pusieron tantas soluciones a la crisis asiática, sobre todo a proteger el empleo, ¿ya? Que resulta que la crisis asiática duró hasta el año 2003, que fue cuando el precio del cobre empezó a subir, ¿ya? Entonces, generalmente, bueno, la verdad es que el 99,9, por no decir 100% de los casos, es que todas las soluciones terminan siendo peores que el problema, ¿ya? Sobre todo las soluciones para proteger el empleo, una solución para proteger, o sea, si es que las empresas las obligan a pagar sueldo, esas empresas van a tener que pensar, bueno, ¿tengo plata o no tengo plata? Si no tengo plata, ¿qué hago? ¿Pido un crédito o cierro? Entonces, yo como empleado prefiero que no me paguen ahora y tener trabajo, mi trabajo cuando termine la cuarentena en dos semanas más, ¿ya? Pero resulta que es tan tentador esto de proteger el empleo, ¿ya? Que todos lo aceptan, ¿ya? Y yo creo que va a terminar pasando porque ya están todos presionando que no, que en Argentina no se va a pagar el arriendo, que no se va a pagar esto. Resulta que si tú no pagas el arriendo, claro, todos piensan en el magnate que es dueño de un departamento o de varios departamentos, pero ¿qué pasa con esa gente, esos jubilados, ¿ah? Que arriendan piezas o arriendan una casa por ahí, que es su jubilación, que no tienen pensión, que su mayor fuente de ingreso es una casa o una pieza que alguien tiene por ahí para arrendar. ¿Qué hace esa gente si se queda sin ingreso? Claro. Oye, Francisco, y bueno, para ir cerrando con esta ronda pregunta, lo que se ha visto también es que los medios de prensa son tan alarmistas que, por ejemplo, no explican que el tema del sarampión, tuvimos 3.500 años con sarampión, se descubrió la vacuna después de 3.500 años y prácticamente nos muestran, nos bombardean con información como que se hace el fin del mundo. ¿Tú qué ves con esto? ¿Cómo las comunicaciones también abordan la pandemia hoy? Bueno, lo que pasa es que de este virus se sabe muy poco y de lo poco que se sabe, y todos saben que nadie sabe mucho, ni el que más sabe, sabe mucho, ¿ya? Pero resulta que si yo sé un poco, si yo sé un poco, puedo decir lo que yo quiera y el resto está obligado a creerme, ¿ya? O va a estar inclinado a creerme. Resulta que este virus, lo que sabemos de este virus es que se, lo que más sabemos es que se, es muy contagioso, ¿no es cierto? Claro. Ahora, si este virus es muy contagioso, la, la lógica me dice que no es tan maligno, ¿ah? Porque si fuera maligno, los anticuerpos lo detectarían, ¿ah? Resulta que el virus para, para, como digamos, para permanecer en el organismo, en el organismo del huésped, porque el virus es un parásito, ¿no es cierto? Este virus para, para permanecer en nuestro organismo, que seguramente algunos de nosotros ya lo tienen, dice, ¿sabes qué? Voy a, voy a ser benigno para que, para que el huésped no tiene, no me tira anticuerpos, o sea, así voy a quedar calladito, ¿ah? Y voy, y voy, y voy a poder sobrevivir. Porque, ¿qué pasa? Que si una persona se muere. Va a ser buena persona, un virus, un virus, un virus buena persona, una cosa así. Claro. Sí, pero, porque si la persona se muere, el virus también muere. ¿No es cierto? El virus muere con la persona. En cambio, el SIDA es un, es un virus que es muy difícil de contagiarse, ¿ah? Es muy difícil de contagiarse, eh, pero cuando te contagia, estás frito, ¿ah? Yo diría que este virus, el virus del SIDA y el HIV son totalmente opuestos, ¿ya? Este virus, el, el virus, eh, el corona diecinueve, eh, para, para poder sobrevivir es benigno, o, o digamos, o es poco agresivo, ¿ya? Y solamente la gente que tiene las defensas muy bajas, o tiene muy poco anticuerpo, se ve afectada, como son los mayores de 70 años, los fumadores, la gente con tiene tabaquismo, la gente con enfermedades cardíacas, la gente que está en una quimioterapia. Aquí en Chile se ven, se ve gente con mascarilla y fumando en la calle. Exacto. Una contrayección, ¿ah? La gente con quimioterapia, pero resulta que, y ese es el error que cometieron los italianos, que, que a toda la gente que, que dio positivo, lo internaron en la UCI, hacen estar enfermos, o sea, tener un virus no significa estar enfermo, ¿ah? Eh, y como digo, este, este virus capaz que ni siquiera encuentren la vacuna, ahora está lleno de laboratorios, de clínicas y doctores con soluciones, no, este, este doctor ya ha sanado a 600 personas con, con aceite de sardina y con ojos de elefante y los mezclan, ¿ah? Están todos vendiendo, están todos vendiendo sus, sus, sus soluciones, pero yo creo que este virus no, 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 no es necesario tener vacuna. Oye, Francisco, por acá, Jonathan. Sí. Bueno, sé que no me ves, pero nos queda muy poquito tiempo y tenemos algunas preguntas de nuestros auditores. Bueno, para los que están recién ingresando o se, o se, o ingresaron al live hace poco, eh, Francisco Salinas es cofundador de Sociedad Libertaria de Chile y de la Universidad Libre y además es asesor de, de nuestra fundación, está en Nuevo México, se cambió desde Estados Unidos. ¿Hace cuánto, Francisco, te fuiste a, a Nuevo México? Me, me fui de Oregon, de Oregon a Nuevo México hace un mes. Hace un mes, perfecto. Eh, y bueno, tenemos una pregunta de María José, eh, que dice, bueno, alguna opinión sobre los fondos de pensiones y lo que pasa en la cárcel de Puente Alto. Esto que la, la mandataria, la expresidenta Michelle Bachelet, y bueno, hoy día salió la diputada comunista hablando sobre esto. Así que, ¿qué opinión tiene Francisco ahí para responder a nuestro auditorio? Ya, sobre la, ¿cómo se llama? Primero sobre las pensiones. Eh, las pensiones están, a ver, la, la, los fondos de pensiones son una, son, digamos que son un producto que tiene un precio. Y ese precio está bajando, ¿ya? Ahora si tú te cambias de fondo, significa que liquidaste tu, tu acción y perdiste y te vas a ir otro fondo a comprar más caro, ¿ya? Pero si te quedas, cuando esa acción, eh, se recupere, vas a recuperar lo perdido, ¿ya? Por eso que la gente no, no pierde ni gana nada hasta que se jubila, ¿eh? Nadie puede decir, perdí todo, ¿no? Tú vas a perder todos que se quedan veinticinco años para jubilar, ¿ah? Eh, por ejemplo, yo me acuerdo para la crisis del año, de la crisis punto com, eh, no sé si ustedes se acuerdan del escándalo de Enron, bueno, yo, eh, aquí en Estados Unidos es voluntario dar plata a la, a la, a la AFP privada, ¿ya? Es voluntario, ¿ya? Y todos mis compañeros de oficina dejaron de dar plata a la AFP, porque la acción estaba muy baja, o sea, lo quisieron comprar barato, ¿ya? Pero yo, yo seguí dando porque realmente por flojo, seguí dando de puro flojo, y gané una cantidad de plata, porque lo que hice fue comprar barato, ¿ah? Imagínense que la acción, o sea, cuando yo pasó esto, el Dow Jones está, quedó como en cinco mil, punto, y ahora está como, ahora con todo el, en la pandemia, está en quince mil, o sea, imagínate la diferencia, ¿ya? Entonces uno nunca tiene que ni de, ni de cambiar, si tu fondo bajó, no te cambies, ¿ah? Porque cambiarse cuando tu fondo baja, es vender barato, ¿ah? Y cambiarse un fondo que está subiendo, es comprar caro, ¿ah? Warren Buffett, ¿ah? El tipo, el mejor accionista que existe, su único, su única táctica es comprar todo lo que baja y vender todo lo que sube. Tal cual. Oye, Francisco, nos queda muy poquito tiempo, y bueno, Danilo Silva, un abrazo Danilo a la distancia, muy cercano también a nuestra fundación, nos pregunta, bueno, en el caso del control de precios, ¿es posible controlar los precios en un cierto tipo de producto? No sé, él pone como ejemplo la mascarilla, el pan, el alcohol gel, son unos pocos más, aludiendo a esta crisis que estamos viendo. ¿Es posible controlar los precios o tendríamos algunas consecuencias contrarias? O sea, ¿es posible fijar, controlar y fijar el precio, pero del, 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 del vendedor final? Pero no es, pero ¿cómo lo va a hacer con el proveedor? O ¿cómo lo va a hacer con los proveedores del proveedor? ¿Ya? No va a poder. No va a poder. O sea, es, si, es una estrategia probada, nunca, 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 nunca ha funcionado. Acordémonos cuando Chile decidió fijar el precio del dólar a 37 pesos. ¿Ah? Eso debería ser la, no funcionó, no funcionó. Perfecto. Francisco, quisiéramos agradecerte y a, ¿cómo es que dice la, ustedes son más randianos que yo, pero, ¿cómo es que dice Ayn Rand? Es posible ignorar a la naturaleza, pero no es posible ignorar los efectos de ignorar la naturaleza. ¿Eso dice o no? Jonathan es el randiano acá. Ahora se corren porque son puro, puro meme ustedes. Te mentiría, te mentiría. Compartimos, compartimos memes del Ciudadano, ¿te acuerdas cuando Ciudadano compartió un meme de Ayn Rand? Son memes populares. Oye, desconozco yo si Ayn Rand lo dijo, ¿ah? No lo he leído hasta ahora. Tarea para la casa. Tarea para la casa. Oye, nos queda muy poquito tiempo. Agradecer a Francisco por la oportunidad de conversar con él, a Javier. Estamos todos en cuarentena, por eso es que nos llamamos a cuarentena austral. Saludos a los viewers que estuvieron hoy día. Síganos en nuestras redes sociales que están a la izquierda de la pantalla. Pueden ahí buscar en Facebook, en Instagram y Twitter. Y nada, en el próximo capítulo que es el miércoles vamos a tener otro invitado. O invitada, Javier. Invitada, Daniela Carrasco, que vamos a conversar. El próximo miércoles se cumplen los 29 años del asesinato de Jaime Guzmán. Y aprovecho la ocasión también para recomendarle un libro para esta semana. La promoción de Javier. La promoción de Javier. La promoción de Javier. La promoción de Javier. De Guzmán, claro, para que puedan verlo y ver también, digamos, compenetrar un poco con la obra de Jaime Guzmán desde una edición liberal. Así que les recomiendo el libro. Lo pueden comprar en sumate arroba ciudadano austral punto org. Esos son los comerciales. Javier nos financia ahí, son los sponsors. Oye, muchas gracias. Oye, quiero agradecer a mi auspiciador aquí, la tienda del lado que me regala estos vasos para tomar el whisky. ¿Estás tomando vino? ¿Estás tomando vino? No, Coca-Cola. Ah, perfecto. De más me gusta andar tomando vino en las videollamadas. Oye, después que cortamos podemos conversar en cinco minutos, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Oye, saludo a Bastián Gajardo que nos está escuchando también, parte ciudadano austral. Un fuerte abrazo. Y bueno, nos vemos el miércoles entonces, al mismo horario, en el mismo Facebook Live. A mi canal. Claro, al mismo, a mi canal. No, pero un fuerte abrazo, Francisco, a la distancia. Y bueno, gracias por compartir con nosotros. Paz y prosperidad. Chau, chau. Chau, chau.